hola mis amigos soy verónica garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar un delicioso rollo de nieve este rollo lo puedes rellenar de diferentes opciones en este caso va a ser de nieve de vainilla y fresas congeladas pero tú lo puedes poner de fresas con crema de nieve de otro sabor de pura mermelada en fin es es muy variable las opciones lo puedes hacer completamente a tu gusto los ingredientes que vamos a utilizar son harina huevo azúcar sal vainilla y un poco de azúcar pulverizada para espolvorear el rollo el relleno en este caso va a ser nieve de vainilla y fresas te estoy mostrando aquí también un poco de manteca vegetal que es para engrasar la charola pegar el papel y otra vez engrasar el papel y de este lado tengo un trapito esta es una manta o un secador que tú tengas liso verdad que no sea de toalla porque aquí vamos a voltear el rollo y con esa tela nos va a ayudar a envolverlo la receta completa la puedes descargar de mi página www.cocinarygozar.com bueno estamos listos pues comencemos la charola de hornear se engrasa con manteca vegetal se cubre con papel encerado de hornear y también se engrasa con manteca vegetal el papel se aparta se cierne la harina y se aparta en el tazón de la batidora se ponen los huevos el azúcar la vainilla la sal y se baten durante 5 a 6 minutos a velocidad alta hasta que la mezcla esté muy esponjosa y espesa se baja la velocidad y se añade la harina poco a poco para integrarla al batido se retira de la batidora el tazón y se raspa el fondo con una espátula para asegurar que esté todo bien unido se vacía la mezcla sobre la charola se empareja con una espátula y se mete al horno a 375 grados fahrenheit o 190 grados centígrados se hornea durante 9 a 12 minutos hasta que se vea dorado y salga un palillo limpio al picar mientras se hornea el rollo hay que mojar una manta o secador exprimirlo y extenderlo sobre la mesa al sacar el pan del horno hay que voltearlo sobre el trapo se le retire el papel y se enrolla con todo y trapo para dejarlo enfriar así enrollado cuando el pan está frío se desenvuelve y se rellena con la nieve suavizada y las fresas cortadas se vuelve a enrollar y se mete al congelador hasta que endurezca bueno pues aquí está listo el rollo ya lo saqué del congelador lo voy a decorar con un poco de azúcar glas que se ve muy bonita recuerda que el relleno lo puedes poner de la nieve que tú prefieras en este caso como la la nieve es de de vainilla y el relleno es de fresas pues la voy a adornar con unas fresas puse unas rebanaditas así la la fresa la la rebané y la voy a poner aquí encima para que se vea y lo vamos a acompañar con unas fresitas grandes aquí en los lados para que se vea muy bonito y listo qué rico verdad bueno pues ya viste qué fácil es hacer el rollo te doy la idea de que también puedes usar mermelada crema batida con frutas nieve de cualquier sabor la vas a hacer completamente a tu gusto si te gustó la receta dale me gusta y suscríbete a mi canal de youtube también te invito a visitar mi página www.cocinarygozar.com me puedes seguir en instagram también el nombre de la cuenta es la misma cocinar y gozar y ahora queda lo mejor que es cortar una rebanada y probarla y yo te recuerdo que hoy es un buen día para cocinar y gozar este delicioso rollo de nieve con fresa te lo súper recomiendo